Amigos, pues mis sospechas eran ciertas, o sea, un cubano aquí no puede comprar, yo solo puede comprar del otro lado de aquí Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera Amigos, y como lo saben, y si no han visto mis anteriores videos, me encuentro en La Habana, Cuba En esta isla tan interesante, y te invito a ver mis otros videos porque están super interesantes acerca de la vida aquí en Cuba Pero en el video de hoy te voy a mostrar algo nuevo, algo diferente, y es que vamos a ir a un sitio que está nuevo aquí en Cuba Que tiene tan solo dos meses de abierto, y es un mercado donde hay diferentes tipos de tiendas Vamos a encontrar ferreterías, vamos a encontrar frutería, un supermercado, vamos a encontrar tiendas de electrónica Hay panaderías, hay carnicerías, hay de todo en un mismo lugar Y esto tiene apenas tan solo dos meses de inaugurado, y es algo muy nuevo Y quería mucho ver como se ve una tienda recién inaugurada, cubana Que es lo que ofrecen, que productos tienen alcance las personas Que precios tienen, muy importante Quiero sacar conclusiones de este sitio, porque como ya visité varios supermercados Que hay por la ciudad, pero supermercados que ya tienen mucho tiempo obviamente Quería ir a este sitio nuevo, que me han hablado que hay maravillas Que la gente se está volviendo loca, yendo a este sitio por las cosas que ofrecen Y quiero ver con mis propios ojos, que es lo que ofrece este sitio nuevo Y ver que diferencias tiene con las otras tiendas que ya visitamos Como supermercados, como ferreterías, como perfumerías Ver que diferencia de productos tiene, y en cuanto a los precios, que es muy importante Bueno, no perdamos más tiempo, y vamos hacia eso Esta es la zona por la que andamos hoy amigos Y el mercado que vamos a visitar es justo este que está acá El nombre del mercado es Mercado Único Cuatro Caminos Así que vayamos ahí, ya veo que hay una fila de personas aquí por este lado de aquí No sé si esa sea la fila de gente para poder entrar Una fila de gente ahí, no sé si es que habrá algo en oferta amigos O algo regulado que estén vendiendo a muy buen precio Que las personas están haciendo cola para poder comprarlo o ingresar al sitio Voy a investigar Bueno amigos, por lo que he podido observar El mercado se divide en varios sectores, por separado Por ejemplo, tenemos este sector aquí que por lo que veo son frutas y verduras Ok, el siguiente que está al lado El siguiente de al lado de las frutas y verduras Que está por separado y tienes que entrar y pagar por separado Es como artículos de higiene personal Tenemos desodorantes aquí amigos, como ustedes lo pueden ver Miren la cantidad de desodorantes que hay acá Solo de una marca por lo que puedo ver son marca Rexona Es la única marca que logro ver que llega acá De diferentes presentaciones sí, pero de una misma marca amigos Estos productos que vemos acá por lo que entiendo son pañales De una misma marca, ni siquiera entiendo amigos Porque el idioma está como en italiano o algo así En esta parte es una licorería, una pequeña licorería de aquí Que también es parte del mercado donde estamos ahorita Amigos, lo que puedo observar es que la gente está enloquecida con este sitio Hay demasiadas personas alrededor Todo el mundo hace una fila de cola para entrar a cada lugar A cada parte del mercado Hay una fila enorme afuera La que vimos es para dejar los morrales Porque a ninguno de los lugares Sea este que está nuevo o sea cualquier otro Te dejan entrar con morrales Por el miedo a que te puedas llevar productos Así que tienes que dejarlos en la entrada para poder pasar al lugar Estoy prácticamente llegando en la inauguración La gente como yo les digo O sea miren la cantidad de personas que ven al sitio Para poder comprar aquí es inmensa Me imagino que hay productos que no consiguen en otros sitios Y no sé que tal sean los precios Voy a tratar de entrar para poder ver más o menos los precios Y compararlos con los otros mercados a los que he entrado A ver si hay alguna diferencia de precio Esta es la sección de panadería del lugar Obviamente la variedad de productos sigue siendo un poco nula amigos Porque por lo que podemos ver desde aquí afuera No hay gran cantidad de productos Miren tenemos unos panes de sándwich o pan de molde por aquí Pero todo lo demás está vacío Al fondo tampoco vemos gran cantidad de productos Hay unos pancitos tipo redonditos por allí Vemos unos jugos allá en aquellas neveras Pero fíjense que todos estos estantes que están aquí Todo este mostrador está totalmente vacío amigos Esta parte amigos es la parte de carnicería Dice el rey cárnicos cubanos Hay una fila de gente afuera para poder entrar El lugar está un poquito lleno adentro Claro es un cuadradito pequeño No es un gran tamaño lo que tiene el lugar Pero sí que hay personas allí Miren esta parte también es de congelados Que está en otra sección del lugar Y aquí tienen como tipo embutidos Pero solo veo un solo tipo embutido en estas dos neveras Y en esta nevera es solo un tipo embutido Pero por lo menos hay Tenemos salchichas ahí amigos Toda de la misma marca Y por lo que logro ver desde aquí amigos El precio es de 1.10 CUC 1.10 dólares Ese paquete de salchichas Que creo que trae entre 12 y 10 salchichas Más o menos por lo que estoy tratando de contar Voy a tratar de pasar este sitio amigos Pero es que la fila de gente para poder entrar está muy grande El lugar tiene una sección aquí arriba Vamos a ver que es lo que hay acá arriba La parte difícil de grabar aquí amigos Es que está lleno de policías por todos los lados Y no sé si vaya a poder grabar con mayor soltura De lo que lo estoy haciendo desde afuera de los establecimientos Bueno esta es la parte de electrodomésticos Vamos a ver si podemos entrar allí Esta sección de aquí si no sé lo que es No sé si es parte de esta misma y logras y pagas allí Y esta parte de aquí dice que es a Juárez Y por lo que veo adentro son productos del hogar Bueno amigos logré entrar al lugar de electrodomésticos Y lo que más veo por aquí al principio Son este tipo de ventiladores De la marca RCA Y por ejemplo un ventilador Un ventilador de estos cuesta 45.95 CUC O sea casi 46 dólares amigos Miren toda esta parte aquí que es al entrar Solo ventiladores Estos son de pie largo Estos también Estos de aquí son de estos que son bajitos Como estos que están acá Esto es lo que hay amigos Ventiladores Toda esta sección es ventiladores Porque bueno aquí hace mucho calor Y me imagino que es un producto básico aquí Todo esto siguen siendo los mismos ventiladores amigos Solo ventiladores es lo que hay en todos estos pasillos Aquí, ahí, ahí Todo eso de allá Venimos de aquel pasillo de allá Esto de aquí son calentadores de agua Un calentador de agua por ejemplo Vamos a ver si conseguimos el precio No lo tiene por aquí Estos son más ventiladores Estos son estufa Estufa de mesa a gas Pero no tiene los precios tampoco Vamos a ver aquí abajo que dice Que es No, ventilador de mesa Esto no tiene precio amigos Esto no logro ver el precio No lo tiene colocado No sé si hay que preguntarlo en otro lado Vamos a ver si conseguimos ver los precios En otro pasillo que los pueda tener Pero el lugar es inmenso Pero no tiene gran variedad de productos Esta parte de aquí son solo Hoyas arroceras amigos Y una olla arrocera aquí en Cuba Te vale 31.65 dólares O CUC Eso siguen siendo ollas arroceras Aquí hay algunas cocinas de este tipo Aquí otras cocinas que Esto parece muy viejo amigos O muy básico Estos también son cocinitas así Miren esto Esta cocina amigos vale 162.80 dólares O CUC Esta cocina de acá amigos Aquí hay un solo tipo de microondas amigos Y vale 119.25 dólares O CUC Todo de una misma marca Estas son cocinas de gas También De estas pequeñas De una sola hornilla Por 30.90 dólares Aquí hay más de los microondas Que ya vimos Una licuadora De la misma marca Daitron Que hemos visto muchas veces En 48.55 dólares O CUC También tenemos una batidora aquí En 35.90 dólares O CUC Fíjense que no hay variedad De productos De diferentes marcas Es una sola marca Un tipo solamente por producto Miren amigos 350 dólares O CUC Es el precio de un televisor De la marca Daitron De 32 pulgadas Justo este que tenemos acá Y solo está Esta marca de aquí señores Bueno aquí Entramos a otra parte De donde estábamos De aquel otro lado Y sí que hay diferentes marcas aquí Hay LG amigos Una lavadora LG Como esta Vale 839 dólares Y fíjense que el precio aquí Ya si lo colocan en dólares Como tal amigos Tenemos televisores LG De 55 pulgadas Del año 2019 En 785 dólares Amigos Yo no creo que un cubano Pueda pagar estos precios La verdad Esto es un Smart TV señores De 43 pulgadas LG Por 549 La marca que más se repite Es la de LG Amigos Tenemos hasta un televisor De 65 pulgadas aquí En 1139 dólares Esta marca sí es diferente Se llama Royal Tenemos calentadores de agua Por acá En 130 dólares Amigos Lo que me sorprende De esta parte Es de conseguir marcas conocidas Y lo otro Es que el precio Este en dólares Como tal Este reflejado en dólares Entonces no sé Si lo cobrarán en dólares Como tal Y sea solo para gente Extranjera O que maneje el dólar Como tal Porque el precio Está en dólares Ni siquiera lo colocan En CUC Como estuvimos viendo En aquella parte Miren esta nevera De Samsung Está en 2095 dólares Amigos Aquí hay más neveras De otros tipos Aquí tenemos Como una cosa De cocinar vegetales Una freidora Sin aceite Es esto de aquí Por 144 dólares Amigos Pues mis sospechas Eran ciertas En este sitio No pueden pagar Ni en CUC Ni en CUP O sea No pueden pagar En moneda local Sea CUC o CUP Solo pueden pagar En tarjeta Amigos Solo pueden pagar En tarjeta de crédito Ok Que sea cargado en dólares O sea Te lo van a cargar en dólares O sea Un cubano Aquí no puede comprar Porque obviamente No tiene una tarjeta Para que le cobren en dólares A menos de que un cubano Viva afuera Y venga con su tarjeta De Estados Unidos Porque vive en Estados Unidos Pero un local aquí No puede comprar en este sitio Solo puede comprar Del otro lado de aquí Donde hay solo Un tipo de marca Y se cobra en CUC Pero de este lado Donde están las marcas LG Y Samsung No puede comprar el cubano Porque obviamente No tiene una tarjeta Para poder comprar Y pagar en dólares Bueno amigos Entre otra sección Que es cosas del hogar La que era parte De cosas del hogar Estos son edredones No todo está lleno Como ustedes pueden observar Hay mucho Que está vacío Y solo tiene uno O tres artículos Esta parte es de tazas Una tacita Te vale 3 dólares .15 Y también No está lleno Fíjense que Todos estos estantes Están prácticamente vacíos Amigos Y el sitio está nuevo El sitio tiene Solo dos meses abierto Aquí hay cepillos De barrer Tobos Cepillos Un cepillito de estos Vamos a ver Si tiene el precio Por aquí No se lo logró ver Bueno Esa parte es donde estábamos Donde están las sábanas Las tazas Y los cepillos Por aquí En este último De aquí Y toda esta parte De aquí Prácticamente está vacía No tiene absolutamente Nada señores Fíjense Todos esos estantes Están vacíos Aquí tienen Algunas toallas Solamente Todos estos Están vacíos Aquí tienen Algunas toallas También Esto todo está vacío Esto está vacío Bueno Ahorita entré A la sección De ferretería Miren Esto es solo Un tipo de lámpara LED Que vale 25.65 dólares Esto es Una lámpara Recargable De LED Y es ventilador En 36.55 dólares Todo de la Mismo El mismo modelo La misma marca Estos siguen siendo La misma Las mismas tipos De lámparas LED Estoy grabando rápido Y las escenas Son un poco rápidas Señores Porque aquí no se puede grabar Y estoy haciendo Todo lo posible Estos son lámparas Más lámparas De la misma marca Que dice Arrox Aquí hay lámparas Aquí hay una partecita De lámparas Como ustedes pueden ver No hay gran variedad De cosas Esto es lo que hay Allá hay más Ventiladores Estos de lámparas Estos son Los fregaplatos Aquí hay otros tipos Aquí Allá prácticamente Está vacío Aquí en esta parte Hay lavamanos Y todo aquello Son fregaplatos Más de lo que vimos Dentro de los pasillos Más fregaplatos 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 Todo esto Miren un cuñetico De estos De esmalte Sintético Vale 40 CUC Casi 40 dólares Todo de la misma marca Fíjense Eso Eso ahí es de la misma marca Esto es otro tipo Que vale 9.30 dólares Dice blanco color Esmalte industrial Estos son algunos kits Para los Millones de fregaplatos Que tienen Es lo único Es lo único que veo Así de diferente Estos son regletas Pero no hay mucha variedad Tampoco Es un solo tipo Miren esto todo vacío Y lo único que hay Es esto Y eso amigos Es una ferretería Cubana Recién inaugurada Con dos meses Llena de linternas Y fregaplatos Bueno amigos Y pude entrar a la parte Del supermercado Como tal del sitio Allá hay frescos Y congelados Vamos a visitar Los diferentes puntos Carne hamburguesa En 40 CUC O sea 40 céntimos de dólar Una sola marca Las salchichas Como les había dicho Está en 1.10 dólares CUC Estos son gelatinas Esto es ron Habana Club El ron Está en 6.95 CUC Toda esta parte Es de licor Miren aquí Se consigue sal El kilo Por ejemplo De esta A 45 CUC O 45 céntimos de dólar A 0.45 Hay Estas dos presentaciones Aquí hay harina de trigo Un kilo de harina de trigo 1.60 dólares Este de aquí Toda esta parte de aquí Es mermelada de guayaba También tenemos Mermelada de mango Fruta así En almíbar Grande Toda esta parte de aquí Son granos Arroz Frijol negro Garbanzos Lentejas Y por ejemplo Para que tengan una idea 500 gramos de caraota O frijol negro Están en casi 2 dólares O 1.5 1.95 CUC Por ejemplo Este arroz Vale casi 2 dólares 1.90 CUC Es un kilito de arroz 500 gramos de lenteja Por 1.45 CUC O 1.45 dólares Aquí hay otro tipo de arroz En 1.80 O sea Los precios más o menos Se repiten Esto es un kilo de arroz Pero está carísimo 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 Miren Esto es otro pasillo De enlatados Hay salchichas enlatadas Por ejemplo Esta está en 65 CUC De 180 gramos Maíz enlata Amigos Casi 90 céntimos De dólar Así esta latica Los cereales Están carísimos Casi 4 dólares Esta bolsita De 500 gramos De un cereal Que mi marca es Miren Aquí está 3.55 Está este otro tipo En 3.30 Está este otro tipo En 3.15 Pero son cereales Un poco desconocidos Y 500 gramos Presentaciones de 500 gramos A casi 4 dólares Amigos Esto es lo que hay Avena A 1.15 Esto es avena Aquí en este pasillo Si no hay nada En estos estantes Casi nada Esta parte de aquí Esto es por ejemplo Fórmula láctea Instantánea Esto está En 3.40 dólares Aquí hay leche condensada En 1.35 dólares Estos son galletas Una galleta de estas Por ejemplo Vale 1.10 dólares Estas galletitas De chocolate Aquí hay más Tipos así De la misma marca Esta Esta es de Colombina Es la primera marca Que veo conocida Colombina Está en 2.40 dólares Bastante cara Casi 3 dólares Este paquetico De galletas Leche en polvo Amigos En 2.65 dólares Esta es la parte de aceites Es una sola marca En 1.95 dólares Un litro de aceite De soya 500 gramos de pasta 1.25 dólares Esta otra marca Está muchísimo más cara 3.55 dólares Es un kilo Es la presentación De un kilo Pero está demasiado cara Estas son más pastas De otro tipo Un dólar esta De 500 gramos Finita Esta pequeñita Así está en 70 céntimos De dólar Esto es una salsa Lista de tomate Con carne Con vegetales frescos En 2.25 dólares Esto todo es pasta Amigos Esto todo es pasta 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 Esta pasta Por ejemplo Vale 1 dólar Esta de aquí Y son 400 gramos No llega ni a medio kilo Miren aquí hay salsa De tomate Mostaza Por ejemplo Esta presentación De salsa de tomate De 300 gramos Como ustedes pueden ver aquí Está en 2 dólares Punto 10 Esta mayonesa Está en 2 dólares Punto 05 Miren un pollo entero De 1.2 kilos En 2.85 dólares Pero 1.2 kilos Pero esto está chiquitico Amigos Miren Bueno amigos Creo que les hice Un buen recorrido De ese lugar allí Que está súper nuevo Apenas con 2 meses De abierto Esos fueron los productos Que ustedes lograron ver Es lo que hay disponible No hay gran variedad De marcas Lo que se repite Es el mismo producto En los anaqueles No hay variedades De presentaciones Casi se repite siempre Lo mismo Lo que me di cuenta Y ustedes creo que Lo pudieron notar Sacando cuentas Desde el país En que me ves Es que creo que Los productos Están demasiado caros O sea Me parece Un exorbitante Los productos aquí Están más caros Que en cualquier otro sitio Inclusive que en Europa Amigos Porque el arroz Está casi en 2 dólares Un kilo de arroz Amigos O sea Eso es carísimo Vi un kilo de pasta En casi 4 dólares O sea Eso es Tremendamente caro Aunque estén disponibles ahí No todo el mundo Tiene el acceso Para comprar eso Porque los precios Son absurdamente caros Y aunque el lugar Se ve lleno Por la cantidad De personas que hay Los carritos Que yo lograba observar No tenían gran cantidad De cosas Solo pequeñas cosas Y cosas que supongo Que no logran conseguir En otros lados Que hacen el esfuerzo Y el sacrificio Por comprarlos Y la mayoría de personas Que estoy viendo por aquí Tienen cara de extranjeros De no ser de aquí Y porque los escuchaba hablar Tampoco sonaban A personas cubanas Entonces me supongo Que muchos extranjeros Que estén de visita En Cuba Vienen a este sitio Porque les han contado Que consiguen más cosas aquí Que en cualquier otro sitio Y pues vienen a comprar acá Bueno entré a la sección De frutería y verduras Lo que más veo son Piñas Lechosas Bananas Se repite Tomate Lechuga Calabaza Lechosas Tomates Piñas Lechosa Piña Piña Ah miren Aquí a la lechosa Le dicen fruta bomba Tienen lechuga Yuca Calabaza Plátano verde Tomate Verde Piñas O sea es lo que se repite Lo que hay es Lechosa Calabaza Plátano verde Piña Tomate Lechuga Es lo único que hay aquí amigos Es lo único Y los precios Bueno si están creo que baratos Porque los precios Que ustedes ven por kilo Es CUP Bueno este lugar Se los enseñe súper rápido Porque no tiene mucho que mostrar Es solo un pasillo así Larguito En el que solo venden En los diferentes puestos Lo mismo Las mismas frutas Y las mismas verduras De única verdura Que pude ver Fue la yuca Lo demás fue frutas Plátano verde Lechosa Había Había calabaza Había tomate Pero no había ni papa Papa No había Por ningún lado había papa Por ejemplo Zanahoria No vi Algo muy básico Cebolla No vi pimentón No vi ajo No vi nada de eso O sea Ustedes lo que lograron ver allí En la parte de frutas y verduras Es lo que había Bueno amigos Y ya llegué a la tranquilidad Del Airbnb Las calles Como ustedes pueden ver Son llenas de bulla De mucho movimiento Las personas están en la calle Caminando Haciendo subida Y la verdad Y la verdad es que el ruido Es ensordecedor Llega un momento En que llega a ser Ensordecedor Pero bueno Yo creo que tuvimos Una buena vista De ese lugar Creo que da para entender Bien de que se trata El lugar Vieron que está Todo nuevecito Todo impecable Pero si me llamó Mucho la atención Es que Dependiendo de donde vayas Puede o no puede El cubano comprar Además los precios Son exorbitantemente caros No sé que tanto Porcentaje de la población Puede comprar en ese sitio Además que por ejemplo En el sitio donde vendían Los productos LG Samsung Que eran los televisores Las neveras Las lavadoras Solo puedes pagar Con una tarjeta De crédito En dólares Y tienes que pagar en dólares No aceptan efectivo De ningún tipo Y mucho menos En moneda nacional Ni CUC Ni CUP Tiene que ser a juro En dólares con tarjeta Así que esa parte De que hay cosas Que pueden tener acceso Los cubanos Y cosas que no Pues es totalmente cierto Y lo pudimos comprobar Simplemente con visitar Este lugar Otra cosa que me sorprendió Mucho A pesar de que el sitio Es nuevo Es que no hay Gran variedad de productos Todo se repite lo mismo Hay cosas que solamente Llenan con un solo Tipo de producto Con una sola marca Y eso es algo Que ya vengo acostumbrado En los últimos años Que estuve viviendo En Venezuela Porque así era Que lograban llenar Algunos estantes De algunas tiendas Como supermercados Como ferreterías Como cualquier cosa Que vendieran Lo llenaban simplemente Con un solo tipo De producto Para que se viera lleno Pero en realidad No tiene prácticamente nada Si quisiera saber En los comentarios Amigos Que fue lo que más Te sorprendió A ti A mí me sorprendió Realmente ver un lugar Así en Cuba Porque pensándolo bien En donde estoy Ver un lugar Como este Nuevo Bastante moderno Me sorprendió Bastante Aunque Viviendo en otro lado Y viendo la realidad De las cosas Que ofrecían Pues no me sorprende Veo que hay mucha escasez Si no supiera Que es un sitio nuevo Diría que están pasando Por un problema Porque no hay Mucha variedad De productos Y es algo Que vengo viviendo Como les comenté En Venezuela Así que déjame En los comentarios Que fue lo que más Te sorprendió A ti Si no estás Suscrito todavía A mi canal Suscríbete Activa las campanitas De notificaciones Para que siempre sepas Cuando subo un video nuevo También me puedes seguir Por mi Instagram Que es Gabriel Herrera Barra baja Amigos Desde aquí Desde La Habana Cuba les digo Nos vemos en un próximo video Bye bye Se les quiere ¡Gracias!